Y Zulemita tiene mucho para decir. Hola Zulem. Hola Vero, ¿cómo estás? Contame, Zulem, vos te enterás así por los medios de este reclamo que hace Marcelo. Sí, por supuesto, mira, la verdad que es una pena que esto se haga mediático, porque realmente yo, cuando los chicos de otro programa vinieron a preguntarme, estábamos hablando sobre el tema del programa de Luis Ventura, que bueno, nada, y de casualidad me preguntaron cómo estaba la relación, si el papá de Malek lo veía al de él, y dije, la verdad, hace tres meses y medio, pero bueno, muy naturalmente, y en ese momento me entero que Marcelo hizo una denuncia, me hizo una denuncia penal, ya hacer una denuncia penal a la madre de tu hijo es terrible, sin haberte ni siquiera sentado a hablar, ¿no? ¿Y cómo te enteraste, Zule? ¿Cómo te llegó? Ah, sí, como que estoy hablando con vos, y bueno, me hacen, Mariana Calabró, dice, obviamente Marcelo es una persona que me encantaría que salga, que dé la cara, porque todas las cosas las hace así, ¿no? Escondidas, me encantan, o sea, le encanta el tema, él dice, no, los medios no, pero le encanta, porque cuando nació el bebé se puso para la foto, cuando nuestra relación estaba muy mal, para la foto estuvo, yo me pasé casi la mitad de todo mi embarazo sola. Sola, y la pasaste realmente mal. Hubo momentos en el que me sentía súper mal, tuve que levantar a Luca, de mi hijo de nueve años, porque no tenía a la chica en casa, por ejemplo, y me tuve que ir sola al sanatorio para no llamar a mi mamá y preocuparla. Y él no estuvo ahí tampoco. Él nunca estuvo acompañándome en el embarazo. Sule y existió. Y tuvo, o sea, a ver, fueron momentos... Sí, un padre absolutamente ausente y una pareja, un padre absolutamente ausente y una pareja también ausente. Sí, por supuesto, o sea, él, cuando con nosotros decidimos tener el bebé, de hecho, yo me había hecho tratamiento de congelar óvulos porque no quería tener hoy por hoy ya un bebé porque no sabía qué iba a pasar y, bueno, como tenemos, a ver, tengo 42 años, dije, bueno, voy a congelar óvulos. Hice un tratamiento, y él, no, 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 quiero tener un hijo y qué sé yo, que eso es el amor de mi vida y cuando decidimos tenerlo el bebé, nada, se les, no sé. Una curiosidad, Sule, la carta documento que le envía, ¿es antes o después de tus dichos cuando vos dijiste que no habías estado enamorada de él? Bueno, casualmente fue después. Lamentablemente, Marcelo siempre, o sea, esto es al revés de todas las cosas, esto es al revés de generalmente, él pensó que con un hijo nuestra pareja iba a ser eterna. Sí, que él te iba a tener enganchada para toda la vida, digamos. Exactamente, para mí un hijo no me ata a un hombre, es así de simple, yo no voy a estar con él como quizás estaba acostumbrado a que su exmujer esté por los hijos. Y además, concretamente en el momento que... Yo soy madre y sé criar a mi hijo sola si él no quiere estar presente. ¿Existió esta reunión que contaba Pia, que contaba también Barbie, donde ustedes llegaron a un común acuerdo de palabra que iba a haber ciertos días de visita? ¿Esto existió? No, yo te voy a contar cómo fueron los hechos. El día 14 de febrero, que fue el Día de los Enamorados, me acuerdo muy bien, fue la última vez en la que yo lo vi a Marcelo, que fuimos a una terapia de pareja. En ese momento quedó totalmente asentado y dicho por su profesional y por mi profesional que Marcelo estaba con problemas psiquiátricos, que se demostraron lamentablemente por hechos en los que tuvimos, su profesional, o sea, el doctor Raúl Royán, en su momento, bueno, me dijo, mira, su lemita, yo antes no te lo podía decir porque era secreto profesional, pero ahora te lo tengo que decir, Marcelo está con ciertos grados de enfermedad y me comentó su enfermedad psiquiátrica. ¿Y qué enfermedad psiquiátrica? No viene el caso contarlo. ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cómo es? Bueno, no viene el caso contarlo, pues bueno, ya está. Pero tiene que ver con su desempeño ahora, como relacionarse con la gente. Bueno, evidentemente su trastorno también lo transportó, digamos, al víctulo. La relación con su hijo.